Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. El 16 de enero de 1992, hace casi 20 años, se firmaron los Acuerdos de Paz, fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país, donde se dieron los primeros pasos para una paz duradera, la cual tenía luego que buscarse, encontrarse, fortificarse y consolidarse. El fin del conflicto armado y la apertura democrático-política fueron dos triunfos espectaculares. Sin embargo, mucho tiene que hacerse para encontrar la paz verdadera, una paz que debe encontrarse sostenida por cuatro pilares fundamentales, justicia, libertad, verdad e igualdad, basado de una premisa fundamental, el amor. Algo se ha hecho, pero todavía mucho, hace falta mucho que hacer todavía. Como el gran maestro Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Este camino ha sido una tendencia hacia la perfección, sin encontrarla nunca totalmente. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de buscar el reino de Dios y su justicia, de tratar de hacer el bien y evitar el mal. Como bien dice el refrán, nadie hace el bien de la misma manera, pero el resultado son la paz y el orden. Nadie hace el mal de la misma manera, pero el resultado son las perturbaciones. Si bien es necesario luchar para esta vida, eso es, satisfacer todas nuestras necesidades materiales y también espirituales, no debemos olvidar que también debemos luchar para la otra y que si podemos torcer la vara de la justicia terrenal, nos va a caer implacable tarde o temprano la vara de la justicia divina, la del gran juez, que nunca se equivoca, en manos del Dios vivo. Recordemos que Dios es todo misericordioso, pero también es justo y la justicia divina es implacable. Dios nos quiso hacer diferentes, pero tenemos que saber administrar nuestras diferencias. Nos hizo también seres sociales y tenemos que aprender a vivir en convivencia, tenemos que aprender a vivir en paz. El fanatismo es causa de toda violencia. El fanático cree únicamente en su fuego, en sus principios y no tolera que otro piense diferente a él, está perdido, aunque él se crea iluminado y escogido o salvo. Pero esta violencia no es solamente física, sino que también ideológica. Tan violento y fanático es aquel que atenta físicamente como aquel que, tomando el papel de Dios, juzga a su prójimo y lo manda irremediablemente al infierno. Son los que únicamente ellos se salvan. Son los que no escatiman esfuerzos para considerar a los otros que están condenados a una vida de sufrimiento para toda la eternidad. Hay otros que tratan de dañar a un tercero y, a veces, sin tan siquiera recibir un beneficio personal, solo por la satisfacción del dolor ajeno. A esas personas el gran maestro José Ingeniero les llama los contrabandistas de la vida. Los que faltan de personalidad son solo ecos. Los que no tienen líneas propias ni en su propia sombra. Debemos orar por ellos, porque creyendo estar en la verdad, no oirán consejos. No saben, y no saben que no saben. Tanto más necesario se hace que los dirigentes orienten a sus seguidores en un camino de paz. Y los que piensen diferente deben buscar los puntos de concordia entre nuestras diferencias, empezando con el diálogo, el acercamiento, tolerancia, solidaridad y hermandad, y dejando a un lado el sectarismo fanático y el dogmatismo ciego, trayendo un poco de unión en nuestro mundo en crisis y en nuestro país dividido y confrontado. Debemos recordar las famosas palabras de Albert Einstein, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. La sumatoria de las acciones positivas en absoluta convergencia nos daría un comportamiento colectivo ejemplar. Los políticos partidaristas deben también comprender que la confrontación debe existir únicamente durante la campaña electoral, y que luego tiene que haber un diálogo y una crítica constructiva. Los gobiernos deben comprender que se debe gobernar para todo el pueblo, no sólo para sus simpatizantes. Ojalá que la apertura política y la tolerancia religiosa sea la tónica del próximo futuro. Si hay un espíritu de colaboración multipartidista y multisectorial, las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. La necesidad de disminuir la delincuencia y de salir de nuestro subdesarrollo histórico nos obligan a la convivencia. Tenemos que eliminar la eterna disputa y buscar fórmulas de entendimiento y acción conjunta. También debemos apostarle a la educación y al establecimiento de una cultura de paz. Sin embargo, lograr que la justicia, la libertad, la verdad y la igualdad plenas coexistan en cualquier país del mundo es una utopía imposible de alcanzar en su totalidad. El ser humano está lejos de alcanzar la perfección. No somos tan evolucionados. Es más, por más evolución que logremos, seremos siempre imperfectos y tendremos que seguir evolucionando en los mundos superiores. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de tratar de hacer el bien e evitar el mal. El conde de Rivarol asimismo decía que lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor el hacernos felices que el impedir que los demás lo sean. Y Miguel de Cervantes afirmaba pocas o ninguna veces cumple con la ambición desmedida que no sea con daño a terceros. Y Montesquieu aclaraba un hombre no es desgraciado por tener ambición sino cuando es devorado por ella. El poder corrompe, el dinero también y el poder absoluto o la absoluta riqueza corrompe absolutamente. Un refrán anónimo es consecuente dale poder a un hombre y lo conocerás como es realmente. Pienso como Séneca que el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo y como Benjamín Franklin aconsejaba no cambiéis la salud por la riqueza ni la libertad por el poder. La injusticia ondea en nuestro suelo y el trato diferente entre personas diferentes es notorio. Esa es la principal injusticia. Ya Monseñor Romero, San Romero decía la justicia es como una serpiente que muerde con facilidad los pies de los descalzos. Y esto lo podemos encontrar a través de toda la historia desde la misma colonia incluso antes de ella. Si todos anduviéramos descalzos también hubiera descalzos superiores. Como bien lo dijo Stowe el esclavo es un tirano tan pronto como puede. El problema se complica en el presente porque la serpiente no trata de morder solo a los descalzos sino también a los que son descalzados a la fuerza. Los inconformes, los contrarios, lo que alguna vez o muchas veces contrariaron al sistema o hablaron mal de él, los desprotegidos, los no privilegiados, los igualados, los que no se dejan. El problema es complicado y difícil de solucionar y para muchos es motivo hasta de miedo. Sin embargo, como dice el sabio refranero popular a grandes males, grandes remedios. La ciencia lo explica de otro modo utilizando la ley de los opuestos. De esa forma, a grandes negatividades, grandes soluciones. Veamos un ejemplo. Un pequeño río que se seque en verano no puede hacer mayor daño pero tampoco puede utilizarse con gran eficiencia. Un gran río que se desborda continuamente puede también represarse y utilizarse sabiamente produciendo electricidad, pesca e irrigación, entre otros. El odio y el amor están juntos y solo existe entre ellos una pequeña línea divisoria. El cantante no está equivocado al manifestar que tan solo se odia lo querido. El punto medio es el punto más distante. Si entramos a un círculo, la distancia más larga donde podemos entrar es su centro. Si seguimos más allá de él, empezamos a salir. La distancia más grande entre el odio y el amor es la indiferencia. Odio y amor son opuestos, pero están más cerca. De esa forma, las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. Dicho de manera religiosa, transformar nuestros pecados en virtudes con la misma intensidad, pero de sentido contrario. Somos tierra de pasión y de pasiones. No las sometamos ni las eliminemos. Estaría imposible. Canalicémoslas. Somos egoístas y nuestro círculo sentimental es bastante estrecho. Pensemos en qué país le daremos a nuestros hijos y nietos si seguimos así. ¿Acaso podremos vivir en él? Si la respuesta es sí, viviríamos con tranquilidad y felicidad. Somos religiosos. ¿Cómo multiplicaremos los talentos que Dios nos dio? ¿Qué entregaremos cuando estemos ante la presencia del Señor? Somos políticos partidarios. ¿Qué país gobernaremos? ¿Podrá acaso gobernarse? Somos empresarios. ¿Cómo nos desenvolveremos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, inmersos en un país caótico y emproblemado? Somos patriotas. ¿En qué lugar pondremos a nuestro querido país en el concierto de las naciones? Somos codiciosos. La gallina de los huevos de oro no se mata porque nos quedamos sin huevos, sin oro y sin gallina. Somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que les entregaremos. Somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual, el cual sumado nos da la conciencia colectiva, el mensaje, que cada uno cambie o al menos trate de cambiar positivamente. Seguramente, Sénica nos dio la clave. Vive con los hombres como si Dios te mirase. Habla con Dios como si los hombres te oyesen. José Ingeniero nos aconsejaba. Hay que mirar cada vez más lejos. Más vale equivocarse en una visión de aurora, de buena nueva, que acertar en un reponso de crepúsculo, de tragedia. Con nuestra participación decidida podemos decir que todo tiempo futuro será mejor. Señor, naturalmente tenemos que participar buscando el bien común y no solo nuestros intereses personales. Todo el mundo comprende que la paz no es solamente el fin del conflicto armado, ya que esto es tan solo un inicio, si bien bueno y fundamental en la búsqueda y en la consolidación de la paz. La concordia, la tolerancia, la convivencia, la hermandad, la armonía, la caridad, el buen deseo para nuestros semejantes, que pueden sintetizarse en una palabra, amor, deben combinarse con la justicia, la verdad y la libertad que son virtudes supremas, enlazadas entrañablemente con la paz. Sin esa participación decidida de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, la paz no sería posible. Todos los sectores involucrados en la vida nacional tienen que participar desde sus diferentes perspectivas. Debe buscarse la resultante que los complemente positivamente en lugar de enfrentarse y seguir haciéndolo negativamente, neutralizando o aprovechando uno de acusar a los otros con el beneplácito y beneficio de los delincuentes. Siempre hay un punto tangencial entre dos posiciones aparentemente antagónicas. La diversidad de opiniones hábilmente entrelazadas conducen a la verdad. La armonía no nace de que todos pensemos igual. Esto es antinatural y utópico, sino por la cordura y la tolerancia que ponen por doquier el equilibrio y por consiguiente la paz. La violencia no es sólo una manifestación de la delincuencia, sino una expresión cotidiana histórica de la mayoría de salvadoreños. Si empezáramos a querernos, o al menos a dejar de odiarnos, muchas veces sin motivo lógico, sin causa real, sólo suposiciones, nuestra sociedad bajaría sustancialmente su tono de violencia que provoca una vibración contagiosa. Fomentamos el diálogo en lugar de la confrontación y seamos al menos un poco más tolerantes un solo paso hacia adelante, pero dado por todos los salvadoreños al unísono, en la dirección correcta, se convertiría inmediatamente en un largo y provechoso camino. ¿Qué nos queda? Empezar a realizarlo desde ya. La sociedad civil debe participar y el gobierno tiene que escuchar. Debemos exigir que se nos demande y demandar que se nos escuche. Ya mucho tiempo hemos estado pasivos, soportando la imposición de los poderosos y aceptando sin discusión sus paradigmas. Empecemos a pensar con nuestras cabezas y descartemos ese cúmulo de mentiras y medias verdades que a veces se nos imponen, aunque otras veces las aceptamos inexplicablemente con sumisión plena y voluntad anulada. Debemos buscar la paz, pero recordando que paz sin libertad, sin verdad y sin justicia, no es una verdadera paz, sino que una imposición. Tampoco podemos seguir desquitándonos violentamente de los que suponemos acciones violentas de los otros. Mahatma Gandhi afirmaba, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Y también decía, perdonar es el valor de los valientes. Seamos al menos civilizados. Sigismund Freud lo resumía de la siguiente manera, el primer humano que insultó a su enemigo, en vez de tirarle una piedra, fue el fundador de la civilización. Muchas gracias. 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 Gracias.